Desde el Distrito Militar número 37 se continúa invitando a los ciudadanos que se encuentran en condición de remisos para que definan su situación militar. En esta ocasión se indica que hubo algunos cambios en el sistema donde se ingresa toda la información, pero que en la actualidad ya pueden hacer el trámite y evitar que continúen las multas. Ya se actualizó el nuevo sistema, el nuevo Fénix 2, está actualmente funcionando, entonces para aquellas personas que no han podido solucionar su problema de definir su situación militar, se les hace la invitación para que se acerquen acá al Distrito Militar, todos aquellos que sean remisos o que tengan alguna extensión de ley, bien se pueden acercar y acá de inmediato se les dará la información y se les podrá dar solución al problema en la libreta militar. Las personas interesadas en definir su situación militar pueden ingresar a la página oficial del Ejército Fénix 2 y de esta manera recibir información o llegar hasta las instalaciones del Batallón Santander y asesorarse personalmente. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 4 de la tarde.